Y creo que son de los muchachos que nos vinieron a visitar. Ah no, el seco es. Ya vienen los primeros muchachos, yo creo que son los de Izalco. Y vienen unos que vienen desde allá por el aeropuerto. Miren los chuchos, allá están con todo. Y el diablito, Gilo, se va a llevar el primero. El diablito viene con todo y Gilo también. Vamos chicos, vamos, vamos. Vamos, vamos, si se puede. Vamos con todo. Vamos, me tiene presión. Vamos Gilo, usted puede. Vamos diablito, con todo. Si hay agua. ¿Quiere agua, diablito? Vamos, vamos, vamos chicos. Vamos, vamos, vamos. Respire por la nariz y expúlselo por la boca lentamente. Miren los chuchos con Yachua. Vamos, Yachua, vamos. Vamos, tú puedes. ¿Quieres agua, Gatorade? Agua, Gatorade? Agua, Gatorade. Gracias. Vamos, vamos. Respira lentamente. Nariz. Respiración por la nariz. Con las puntitas del pie. ¿Quién más viene allá? Veo, ah, Fátima creo que es. Miren, allá viene Chiqui Men. El agua les está sirviendo para echárselo encima. Chiqui Men. Vamos, vamos, Chiqui. Kevin, vamos. Tú puedes. Vamos por ese primer lugar. Vamos, Chiqui. Agua, Gatorade. Arriba Guatemala, arriba El Salvador. Dios mío. Kevin, agua. Éxate, me ensiguen. Viene Saúl y Papi Chugar. ¿Quién más? Vamos, Saúl. Papi Chugar, dale con todo, Julito. Vamos, Julito. No me cansaba. Tú puedes. Vamos, tía. Vamos, Zapito, vamos. Vamos, tía. Vamos, cuñadita, dale con todo. Ya casi. Vamos, Chiqui. Vamos, Chiqui. Vamos, tú puedes. Vamos, Julito. Eso, 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 por primer lugar, Julito. Agua, agua, Gatorade. Ay, me cansó. Vamos, Zapito. Vamos, Zapito. Vamos, Zapito. ¿Quieren agua de tomar? Agua. Ya está, Chile. Ponga ahí, Tere, por favor. ¿Quieres algo chiquitín? Sí, sí, cierto. Aparece, pero no me vamos a poner. ¿Quién viene allá? La Norma. Vamos, Normita. La primera mujer de la competencia. No, mi tía Dina. Ah, también está por ti. Sí, está con ahí. No, sí, es cierto. Va con todo, Dinita. ¿La segunda? No, ella es la primera del canal. Sí, del canal. De la plaga. La primera mujer de la plaga. Vamos, vamos, vamos. Con todo. Tú puedes. Vamos, Tumpey. Con la nariz, mamita. Norma. La camisa de Real Madrid se vería mejor. Suave, hija. Órale. Suave, mami. Vamos, Tumpey. Usted puede, Tumpey. ¿Cómo? Dele con todo. Representa ese número 37. Un gaita de Palemar. Ah, no. Vamos por ese primer lugar. Representa El Salvador 4K. Gaita de Alemán. Gracias. ¿Cuántas son cosas? Respira lentamente. Ahí viene el Chele con todo. ¡Pura vieja rancio! Órale. El Chele aquel día que andaba corriendo de noche con un palo venía por los chuchos. Ah, crees que a mí me deslizaron las medallas. Y yo, por el amor de Dios, ¡boom! Viene un nortecito, una brindicita. Y un levante al mantel, ¡boom! Vaya la estrené. Lo que nos había costado arreglarla. Alemán, ya no. Como ordené los trajes, los vellos doblados. Bueno, yo me voy porque tengo que ir ahí ahora a los hipotes. Ah, sí, adelante. Nosotros ya los vamos a ir también. Tenemos que ayudarle a don Héctor allá arriba. Y ustedes, ¿por qué no corrieron? ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, viejo rancio! ¡Dele con todo! ¡Tanquilo, dale, los viejos! ¡Apúrese! ¡Arriba esos ánimos! ¡Vamos por el número uno! ¡No! Yo pensé... Es que a todos, a todos. Hay que darles ánimos. El número uno es el gordo. ¡Viejo rancio! ¿Quiere agua, Chey, Chele? Gracias. No, es el barrio Mado. ¿Y a dónde han puesto otro lugar con agua? Yo creo allá abajo. Yo creo que no. Pero ¿y cuál otro? Porque eran cuatro, me dijo. Allá está la... Creo que ellos son de Izalco. Sí, los de Izalco son de ellos. No, pero viene uno de Izalco y el otro, ¿no? Izalco es de camisa... Es de camisa, este, de esta, salvadoreña. Vamos, representemos a Izalco y San Luis Talpa. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Bessy! ¡Vamos! ¡Vamos, Bessy! ¡Tú eres la primer mujer de la plaga! ¡Vamos con todo! ¡Por ese primer lugar! ¡Muy bien, sabes! ¿Pero él las puede alcanzar? ¡Bessy, ahí va la norma! ¡La puedes alcanzar! ¡Vamos, Mario! ¿Quiere agua, Bessy? ¡Mario, dele con todo! ¡Representando a México, Mario! ¿Quieres, Bessy? Aquí, además. Allá viene corriendo, representando a México. Oye, pone a correr. ¡Caminando, venía! ¡Vamos, Bessy! ¿Quieres ir ahí, Bessy? ¡Vamos, Bessy! ¡Con todo! Ahí va la norma. ¿La puedes alcanzar, mami? ¡Vamos, Mario! ¡Arriba, México! ¡Representando a México! ¡Vamos! Aquí traigo. En la siguiente. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Tenemos cuatro nacionalidades participando. ¡Wow! México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. ¡Ah! ¡De verdad, Jansi! ¡Cuatro nacionalidades en la competencia! ¡Ya, de verdad! ¿Quién es esta, Alejandra, verdad? ¡Sí! ¡Ahorita ya pasaron todas las nacionalidades! ¡Aquí está el Gator de Bicha! ¡Apúrate! ¡Vamos, Alejandra! ¡Tú puedes! ¡Representando a Carasucia! ¡Apúrate! ¡Dale, tío! ¡Pase! ¡Dale, pase! ¡Pase! ¡Vamos, bolivoso! ¡Tú puedes! ¡Representando a la colonia del 4K! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos por ese primer lugar! ¡Este es la Fátima! ¡Fátima, apúrese con todo! ¡Corre, Fátima! ¡Fátima, representando! ¡Fátima, me abre una botella! ¡Representando a Huachapán, Fátima! ¡Por ese primer lugar! ¡Y esta botella de Guachapán! ¡Con la nariz! ¡Con la nariz! ¡Y suelta el aire con la boca! ¡Agua, o bien, pelé! ¡Esta es la cabeza, papi! ¡Esta es la cabeza! ¡Esta es la cabeza! ¡Con todo, con todo! ¡Ya casi! ¡Ya van por la mitad! ¡Va! ¡Este es la cabeza! ¡Ya está! ¡Vamos, Fátima! ¡Usted puede! ¡Vamos, la cabeza! ¡La voy a respetar! ¡La nariz! ¡Con la nariz! ¡Respire con la nariz! ¡Lentamente! ¡Con la boca! ¡Expúlselo por la boca! ¡Y con las puntitas de los pies! ¡También puede respetarlo por allá! ¡Y cuando ya no pueda! ¡Váyase trotando o solo caminando! ¡Pero con la nariz! ¡Despacio, despacio! ¡Respire con la nariz! ¡Y suelte con la boca! ¡Para refrescarle la cabecita! ¿Quién viene allá? ¡Este... ¡Paúl viene! ¡Paúl! ¡La Nayeli! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡La Johanna! ¡No, Johanna! ¡Ah, Paúl! ¡La Johanna! ¡Vamos, Johanna! ¡Con todo! ¡Nayeli, dale! ¡Por ese primer lugar! ¡Toda chica! ¡Con todo! ¡Ustedes pueden! ¡Pueden caer! ¡Ya se viene lo más fácil! ¡Ya hicieron lo más difícil! ¡Ustedes pueden! ¡Ya han sido! ¡Ah! ¡Ya llevan la línea amarilla! ¡Aquí lo va a cruzar la roja!